Hola gente, ¿cómo están? Desde Minas Richard Alonso, quien les habla, técnico en electrónica, dueño de la empresa de electrificadores RGA. Bueno, me llegó otro Gallagher. Este vamos a tapar un poco acá para que no se vean los números del cliente. Esto es un Gallagher Power Plus modelo S20. Problema de esto, lo mismo que el chiquito aquel, que no se lo han llevado, que se lo reparece unos días. Igual que ese. El trafito de alta roto. Bueno, la diferencia de esto es que no le voy a hacer el carrete en la impresora 3D, sino que le vamos a hacer un transformadorcito de alta. Hay gente que no tiene impresora 3D, entonces vamos a hacer el trafito de alta. Y este es el carrete que vamos a usar. 62 x 20 es la chapa. Y es lo que vamos a usar. Vamos a hacer el trafito de alta para ese Gallagher. Hay otro modelo de Gallagher. Hay otro modelo de Gallagher que lleva, es todo lo mismo lo que cambia es el tamaño. Es todo lo mismo. Solo que en este el panel que hay abajo del acrílico es más grande. De más es todo lo mismo. Bueno, como se ve el acrílico es el mismo, pero el panel que hay acá abajo es más chico. O sea que este es de menos potencia. Bueno, vamos a hacer el trafo de alta. Esto anda pero no larga pulso. Tiene la batería podrida también. Bueno, lo desarmé porque quiero igualmente medir el voltaje para saber bien cómo hacer el trafito de alta. Este es el que tengo ahí que anda tirado, que no sirve para nada. Pero como pueden ver, era igual al del otro modelo que calza ahí. Bueno, pero miren, miren la sorpresa que me encontré. Ya alguien lo reparó en su momento. Esto es una reparación fea. No me agrada. Bueno, esto es el equipo. Acá está la etapa osciladora y acá está solo la etapa de carga y transformador de alta. Bueno, vamos a hacer el trafito que dije. Lo voy a calzar acá si puedo y veremos qué tal anda. Bueno, está funcionando. Son lentos para funcionar, pero es como funciona. Bueno, vamos a hacer pruebas en una hoja. Ha ido el pulso. Nada, absolutamente nada. Nada de nada. Bien. Así que vamos a hacer el trafito de alta. Bueno. Las primeras vueltas hay que hacerlas a mano aquí en los bordes porque si de una activamos la bobinadora, cuando tensemos el alambre se nos puede venir hacia el borde. En la cámara quizás parezca fácil bobinar este alambre tan finito en un carrete tan pequeño porque la cámara tiene bastante zoom y el carrete ahí se lo ve grande. Pero bueno, es un carrete por demás de pequeño. Miren, esto es un carrete 111 x 26 o lo que es núcleo 26 x 26 para que vean el tamaño que tiene. Bueno, no puedo acá, no puedo acá, pero es grande. Esto sí es grande. Ahí ya lo pueden comparar. Esto es grande y es fácil. Bueno, esto es 0,20 de secundario. Tenemos que tratar de que no se nos monten las vueltas porque después hay que arreglarlo. Bien, dos o tres vueltas siempre así y después con el motor. Pronta la capa. Bueno, ahí va. Así es como tratamos de bobinarlo lo mejor que se pueda. Bueno, ahora sí, para que se vea bien. Miren, vamos a sacar el zoom. ¿Ven ahora? Pero bueno, ahí va. Bueno, como verán las fotos al final del video. Acá está el trafito de alta. 0,60 primario, 0,20 secundario. Esto es un núcleo 26 x 26 o 111 x 26 es la chapa. Estos son los que uso para los equipos míos. Para que vean ahí lo diminuto que es esto. Bueno, lo voy a encajar en un baño de vela, de parafina y vamos a probar cómo anda. Bueno, ahí quedó el trafo pronto. Los pulsos tienen una velocidad de x. Como es con un procesador no lo puedo cambiar la velocidad. Así son todos de fábrica. Bueno, 4 µs es el condensador de carga. Bien, ahí está lo que patea. Patea lindo, pero la velocidad del equipo es esa y no lo puedo modificar porque es distinto cómo funciona. Pero quedó con una chispa, una chispa aceptable. Bueno, ahí está como estaba el equipito. Al transformador le puse tornillos que se atornillan a la placa y de esa forma va a quedar, va a quedar asojetado. Espero que la altura me dé. Así que si a alguno le toca una falla de esta, ya tienen este video de guía de cómo poder solucionarlo. Bueno. Bueno, gente, para finalizar, voy a tapar los números, porque no creo que los números de los clientes se vean. Bueno, este era el modelo, ¿verdad? Power Plus S20. Bueno, cuando le lleguen a alguno de estos para reparar, bueno, ya le pusimos la batería nueva. Vamos a hacer una chispa. He reparado de esto con el trafo de altas sano, o sea, otros problemas, y es lo que patean. Ni más ni menos, o sea, es más o menos lo que andan ellos, ¿está? Es un equipo realmente chiquito. Bueno. Vamos a apagarlo. Cuando le llegue un equipo de estos, si algún día le llega, tienen que tener cuidado al desarmarlo. Yo le puse un tornillo con un tope y una tuerca, ¿está? De los dos lados. Tornillo con tuerca. ¿Qué pasa? Esto cuando lo desarman, este ya vino roto, cuando lo desarman, acá vienen unas lengüetas. Esa lengüeta es de acá. Y al apretarlo, al apretarlo, hace tope en esa ranura y el acrílico del panel se mantiene apretado y se mantiene apretado acá. Al romperse eso, por más que se apreten con los tornillos que tiene acá, que tiene un tornillo acá y otro acá, por más que acá quede apretado, acá termina abierto, ¿está? Termina abierto. Solución. Solución en este caso, aunque no queda prolijo, bueno, un tornillo para agarrarlo, porque le iba a poner silicona caliente que le voy a poner para sellarlo, pero si no le ponemos nada que lo aprete acá, la silicona se desprende y ya esto queda todo abierto. Acá también hay que ponerle un poco de silicona, ven que tiene una junta ahí, que es pegamento, al desarmar esto para repararse, rompe. Así que si algún día le llega a alguno de estos a tener en cuenta lo de la lengüeta de acá. Bueno, gente, ahí quedó con batería nueva. Tenía una de 5A, se le puso una de 7A. Ahí quedó, las pinzas son las originales. Bueno, que pasen bien, gente. Gracias. Gracias.